como están en youtube con otra información nueva para este canal antes que vea este vídeo te voy a pedir que te suscribas a este hermoso canal activa las notificaciones para que te enteres de cada noticia que subimos a este hermoso canal y más nada que hablar vamos a proceder con estas informaciones bueno mi gente el día de hoy venimos con una noticia picantísimo para el género urbano quiero que todos dejen su comentario de lo que opinan sobre estas informaciones que le de esto artista urbano y todo lo que pasa en el género urbano ambiente anuel se ha metido en problemas con esta joven donde anuel embaraza esta chamaquita mi gente y luego anuel no quiere mantener esta esta relación vigente donde ella ha compartido unas informaciones advirtiéndole a anuel doble a donde dice que a ella no le importa lo de anuel junto a ya el link a ella no le importa eso ella lo que quiere es que anuel se haga responsable de esta niña que viene en esta barriga de ella mi gente ella comparte en algunos postes en instagram donde vamos a reaccionar un poco a esta información y vamos a leer un poco sobre esto donde ella comparte cosas que no van a estar bien miente vamos a leer un poco sobre eso anuel aún no ha dicho nada no ha respondido solamente lo ha dejado en visto dicen algunas informaciones que van a demandar anuel doble a otros dicen que no pero ella comparte es un signo de cosa en las redes sociales advirtiéndole a anuel anuel debería responderlo lo más rápido posible para que no fracase su carrera ya el link aún no ha dicho nada tampoco sobre esta información pero la es de anuel le está mandando muchísimas noticias advirtiéndole a anuel doble a que se haga responsable de esta niña que viene mi gente en proceso aún se le nota la barriga a melissa creo que esta joven se llama melissa aún no se ha notado la barriga pero le está creciendo la barriga dicen que ellos se conocieron en una fiesta en una colaboración que estaba a dre junto a anuel doble a se conocieron allá y ya tú sabes ya comparte un post diciendo lo siguiente dice ella me callé todo durante estos seis meses porque él me dijo que se haría responsable ella se cayó porque anuel dijo que se iba a ser responsable pero al coger su relación rápida con ya y la más viral que no lo llevará a nada bueno ni lo está llevando a nada bueno se descomunicó conmigo y se olvidó hasta de su propio hijo pablito y del bebé que viene en camino no entiendo por qué me señalan yo no quiero dañar ninguna relación esa relación ya está dañada dice la relación de anuel y galín está dañada bueno si ella dice que ya esta relación de anuel y galín está dañada es porque ella sabe que hay algo que está pasando mi gente anuel se ha metido con muchísima joven según esta información que estamos viendo aquí ella dijo que no ha hablado nada de esto pensando que anuel iba a mantener esta bebé y no lo está haciendo por eso que ella se encuentra así en este momento quiero que ustedes en su comentario opinan sobre esta información para subir más contenido aún este canal mi gente